Cuando pretendían recoger el dinero producto de extorsión, cinco hombres fueron retenidos por pobladores del municipio de Nahualá. Esto es jurisdicción de Sololá. Se sabe que iban a bordo de un microbus, los obligaron a ponerse de rodillas y prácticamente los dejaron semidesnudos. Después de una larga discusión, finalmente los pobladores accedieron a entregarlos a la Policía Nacional Civil. No se revelaron datos sobre la identidad de los supuestos delincuentes. Únicamente se dijo que llegaron de varias regiones del país, incluyendo la capital guatemalteca. Los uniformados los consignaron a juzgado competente.